Bum, me hace el corazón si te miro Bum, bum, me hace el corazón si te miro Bum, me hace el corazón si te miro Bum, bum, me hace el corazón si te miro Ya no sé qué hacer si te miro Mi corazón de pronto cambia el latido Bum, me hace el corazón nena Triste condena es no tenerte conmigo Amor, dame de tu corazón Bum, bum, me hace mi corazón Y yo, enamorado de ti Y tú no te fijas en mí No seas mala mi niña Solo te pido cariño Me tienes en el abismo Donde no existe el amor ni siquiera el cariño Bum, me hace el corazón si te miro Bum, bum, me hace el corazón Si te rozo, bum, bum, me hace el corazón Y si te toco, bum, 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 bum Me hace el corazón, bum, me hace el corazón Si te miro, bum, bum, me hace el corazón Si te rozo, bum, bum, me hace el corazón Y si te toco, bum, 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 bum Me hace el corazón ya no sé qué hacer Si te miro mi corazón de pronto cambia el latido Bum, me hace el corazón nena Triste condena es no tenerte conmigo Dame de tu corazón, me hace mi corazón Enamorado de ti, y tú no te fijas en mí No seas mala mi niña, solo te pido cariño Me tienes en el abismo, donde no existe el amor, ni siquiera el cariño Bum, una noche, bum, una noche, bum, bum Luz de luna, luz de luna Bum, una noche, bum, una noche, bum, bum Luz de luna, luz de luna Y ya no puedo seguir así, otro día más Sin estar junto a ti, sé que puedo morir No puedo seguir así, otro día más Sin estar junto a ti, sé que puedo morir Y yo quiero vivir de ti Saber más de ti, beber más de ti, dame más de ti Yo soy para ti, tú eres para mí, yo soy el overman Y tú eres mi lady Soy yo quiero de ti, saber más de ti, beber más de ti Dame más de ti, yo soy para ti, tú eres para mí Yo soy el overman y tú eres mi lady Y por lo tanto, boom, es el corazón Si te miro, boom, boom, es el corazón Si te rozo, boom, boom, es el corazón Y si te toco, boom, 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 boom Es el corazón, boom, es el corazón Si te miro, boom, boom, es el corazón Si te rozo, boom, boom, es el corazón Y si te toco boom, 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 boom Me hace el corazón Oye, dímelo, a ver Llámate a Jony Black Music Yeah Júntalo con Joel Dando Y vámonos para la fiesta Eso es Nos fuimos Isaac La Voz La Voz